¡Qué bueno que sintoniza TV Educativa! Le voy a presentar un resumen de lo más destacado de la información hasta este momento. El embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, agradeció a nuestro país el apoyo solidario y generoso luego del sismo de 7.8 grados Richter ocurrido el pasado sábado. Hasta el momento se contabilizan 587 los muertos y 8.340 los heridos por este terremoto. Francia, a través de su cancillería, expresó su solidaridad con México por la explosión registrada en el complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, y que ha dejado hasta el momento 24 muertos. Esta mañana fue asesinado el presidente municipal de Gilotzingo, Juan Antonio Mayen Saucedo. En el ataque también murió uno de sus escoltas y dos más resultaron heridos. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y gobierno a integrar una alianza para crear un frente común contra el cambio climático. En el mundo. Este día, 171 países se reunieron en la ONU para firmar un histórico acuerdo climático para combatir el calentamiento global, con la esperanza de mantener el impulso logrado en la Conferencia Internacional de París en diciembre pasado. Y en los deportes, América buscará este sábado asegurar su pase a la liguilla cuando enfrente a Toluca. Usted está al día en las noticias, pero lo invito a que hagamos un resumen de la información de toda la jornada en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Nos encontramos en México al día PM. Yo le voy a informar sin hacer. ¡Gracias!